Hola, también quería decirles que ahí está la idea, que estoy con la pelotita de tenis, es Marcos Games, con la M y la G mayúscula, 480, todo junto, esa es la nueva idea del canal, así que moquen por Marcos Chapa 2155, esta es la nueva, así que bueno, búsquenme y bueno, como antes, síganme, suscríbanse al canal, todo, así que listo, eso es lo que quería decir, nos vemos.